La comicidad no tiene nación, no conoce fronteras. Hoy vamos a recordar a una querida artista nacida en Argentina. El Mundo la conoció como Nini Marshall. Fue actriz, guionista y una de las comediantes más relevantes en la historia del espectáculo en Argentina. Tuvo una breve participación en el cine mexicano en su época de oro. Al lado de grandes figuras como Joaquín Pardavé, Germán Valdés Tintán, muchos más. Repasemos parte de su vida y su obra. Marina Esther Traverso abrió sus ojos por primera vez un lunes de junio de 1903, en el barrio porteño de Caballito, en Buenos Aires. Fue la menor de cuatro hijos de un matrimonio asturiano que se conoció en Argentina. Marina era cariñosamente llamada Marinina. De ahí nació el mote de Nini. Nini tuvo feliz infancia, aunque no llegó a conocer a su padre, ya que murió dos meses después de su nacimiento. Nini era tímida, en apariencia, pero cuando tenía oportunidad de lucirse, se transformaba en una niña muy expresiva. La mamá de Nini la apoyó en todo momento en actividades como música, el dibujo, danza y actuación. Cuando Nini terminó la escuela, en 1921, se inscribió en la carrera de letras. Pero los mandatos de la época la obligaron a abandonar sus estudios en 1924 para casarse con Felipe Edelman, ingeniero ruso mucho mayor que ella y educado en Alemania. Con Felipe, tuvo Nini a su única hija, Ángela, quien llegó al mundo en 1926. Nini intentó llevar una vida ordinaria durante los primeros años de su matrimonio. Tenía una tradicional vida doméstica. Seguía a su marido, a la pampa. Pero al poco tiempo, Felipe mostró un obsesivo gusto por el juego. La relación con Nini se vino abajo, porque la ludopatía del marido endeudó severamente a la familia. Felipe perdió todos sus bienes a causa del juego. Entre ellos, la casa donde vivía con Nini. Ella lo toleró hasta donde pudo. Pero finalmente eligió el bienestar de su hija y se separó de su esposo. Nini quedó sola frente a las circunstancias como madre soltera. Nini marchó hacia la ciudad de El Rosario y buscó refugio en casa de sus hermanas. Esa posada fue temporal. Nini se hacía adulta con rapidez y pronto comprendió que debía labrar su propia senda. El destino la llevó de regreso a Buenos Aires y buscó trabajo. Nini era inquieta, inteligente y en 1933 consiguió empleo como redactora en la revista Novela Semanal. Tenía una columna donde escribía sobre temas femeninos. Su notable desempeño y la experiencia adquirida en esa casa editora la llevaron al semanario Sintonía. Ahí tenía una columna llamada alfilerazos, donde comentaba jocosamente los chismes faranduleros y sucesos radiales bajo el seudónimo de Mitzi. En la década de los años 30, la radio cobraba fuerza en la sociedad argentina. Y Nini se sentía atraída por el micrófono. En 1934 ganó un concurso y fue nombrada Cantante Internacional, con el nombre de Yvonne Dersi. Comenzó a circular por distintas estaciones radiofónicas. Una tarde, Nini borromeaba con los músicos haciéndose pasar por una mujer española. En ese momento fue escuchada por la conductora de un programa llamado El Chalet de Pipita y le llamó la atención el humorismo de aquella guapa jovencita. Adivinó su potencial artístico y pensó que Nini podría enriquecer el segmento humorístico de su programa. Fue invitada a realizar un personaje de Mucama Gallega, que fue todo un éxito con el nombre de Cándida. Nini aceptó encantada y dio vida a su papel bajo el nuevo nombre artístico de Marshall, que fue inspirado por las primeras sílabas del nombre de su nuevo marido, Marcelo Salcedo. Ya conocida como Nini Marshall, la bella artista luchó por lograr que la dejaran escribir sus propios sketches. Logró conseguir un espacio de cinco minutos en Radio El Mundo, en el programa de Juan Carlos Torrí. Nini fue desarrollando nuevos personajes, que incluso llevó al teatro. Abrazó esa pasión descubierta en ella como comediante. Gustó tanto con su personaje de Catita Pizafrola, que en 1937 ya tenía su propio programa de media hora. La revista Sintonía, donde Nini había trabajado en sus inicios, la reconoció como sensación radiofónica. El talento de Nini también fue notablemente expresado en los foros teatrales. Es recordada por sus caracterizaciones humorísticas de diferentes tipos de personajes que abundaban por el ámbito porteño a principios del siglo XX. Nini fue conocida como artesana de la risa, la mujer de las mil caras. Hacía sus personajes observando a la gente. Se ponía lentes oscuros y subía a los transportes públicos para escuchar a las personas. Le llamaban la atención las pláticas cotidianas. Todo era tela de donde cortar para sus números humorísticos. Con el éxito obtenido, era impensable el cine argentino, Cininí. Debutó en 1938 como actriz fílmica en la cinta Mujeres que trabajan, para la cual escribió sus diálogos y dio vida a Catita en el rol de vendedora. Ese título también lució en las marquesinas de los cines mexicanos 15 años después. En una cinta dirigida por Julio Bracho y protagonizada por Rosita Quintana y Columba Domínguez, entre otras figuras. Después del éxito de la primera película de Nini, vinieron otras cintas con su personaje de Cándida. El público argentino disfrutaba a la comediante a principios de los años 40 en películas como Divorcio en Montevideo, Casamiento en Buenos Aires, con la también bella Sabina Olmos. Con Enrique Serrano aparece en Luna de Miel en Río. Fueron casi 30 películas filmadas por Nini Marshall en Argentina. Otros títulos fueron La Mentirosa, comedia de enredos con el actor Pablo Palitos, estrenada el 12 de junio de 1942 en el cine Océan. Luego vinieron Santa Cándida con Adrián Cúneo y Los celos de Cándida, con un gran reparto. Otra divertida comedia fue Hay que educar a Nini, muchas más. En 1949, la actriz sufrió la censura por vaivenes políticos. Aparentemente, se cancelaron todos los proyectos cinematográficos de Nini por orden expresa de Eva Perón, debido a que había llegado a los oídos de la primera dama que la actriz cómica había hecho una imitación poco favorecedora de ella en una fiesta privada. Nini decidió entonces exiliarse en México. Carmelo Santiago fue su tercer marido y compañero en el camino artístico de la comediante. La representó durante 16 años en su estancia en nuestro país. El hijo del escritor y director de cine, Carmelo Santiago Jr., heredó la vocación de su padre. En México, Nini Marshall realizó nuevas películas con gran éxito. Se le recuerda aquí, con su personaje de Gallega, en películas al lado de famosos actores, como Joaquín Pardavé, con quien también trabaja en la cinta Mi Campeón, y donde aparece Libertad de la Marque. Con Óscar Pulido, Domingo Soler y la bella actriz Irva Dorantes, trabajó Nini en La Alegre Casada. Luego se filmó A Amor de Locura, donde también figuran Tongo Lele, Luis Manuel Pelayo y Rafael Vanquels, entre otros. En 1953 se realizó la divertida comedia Dios los cría, donde Germán Valdés Tintán hace de las suyas. Nini Marshall luce una excelente dupla cómica con este inolvidable actor, así como con el genial Tuntún. Nini retornó al cine argentino hasta 1956, luego de la caída de Juan Domingo Perón. Fue un regreso feliz. Además del cine, siguió trabajando en teatro y televisión. La actriz recordaba sus años de auge en la radio a fines de los años 30, así como la nostálgica ciudad de esa época. La década ochentera marcó el episodio de sus últimas apariciones. Nini Marshall decide retirarse de la escena. Decía humorísticamente que no quería asistir a sus propios funerales. Según confesó su hija, a Nini le costó mucho tomar esa decisión. La famosa comediante recibió a lo largo de su carrera decenas de homenajes y reconocimientos. La última aparición pública de Nini Marshall fue en diciembre de 1995, cuando asistió al Teatro Nacional Cervantes para acompañar a su amiga Libertad Lamarque, en el homenaje que le brindó la entonces Secretaría de Cultura de la Nación. Nini Marshall vivió durante muchos años en el número 219 de la calle Defensa, sobre la Farmacia de la Estrella, famosa por ser la más antigua de Buenos Aires. Ese inmueble es parte del Museo de la Ciudad. En 1996, la salud de Nini comenzó a rendirle cuentas. Fue ingresada a la clínica Basterrica, donde el 18 de marzo dejó este mundo por una insuficiencia cardíaca a los 93 años de edad. Su hija Angelita fue encargada de cuidar con infinito amor y respeto el legado invaluable que su mamá le dejó. Hasta el último momento, Nini Marshall se mostró agradecida por el amor de su público. Su carisma y gracia la hicieron inolvidable. Nini Marshall fue una gran observadora de la vida, y eso quedó plasmado en su obra. A través de sus películas, se puede apreciar la forma en que disfrutó intensamente cada etapa que su carrera le brindó como actriz y reina de la comicidad. Hoy, su figura queda inmortalizada en nuestra galería de estrellas. Y hasta aquí esta historia. Hasta la próxima, amigos. 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 Hasta la próxima, amigos.